La página que nos recomendó a nosotros, Maye, ¿sí? Ella tiene un amigo que se llama Víctor, que es fanático del... ¡No! Mortal Kombat, sí señor. ¿Cuánto hace que nos vemos en la página de Mortal Kombat? Tiene que ver con Mortal Kombat, con trucos, con imágenes, con música, con todo lo que tiene que ver sobre esta saga. Ella se comunicó a nivelex.com.ar Vos también lo podés hacer y ya mismo toma nota de esta dirección que está bárbara. Tiene de todo, ¿eh? La página de Víctor. www.mktrucos.freeservice.com Una vez más, que medio largueli. www.mktrucos.freeservice.com Bienvenidos a MKTrucos. E-mails gratis y muchas cosas sobre el mundo de Mortal Kombat. ¿Querés escuchar música mientras recorres la página? Haz clic aquí, dice. A ver. Vamos a hacer un clic ahí. Y comienza a llenar la música de Mortal Kombat. Mientras nosotros la seguimos recorriendo. Trucos. Ahí, al toque. Cortito y al toque empiezan. ¿Sobre qué Mortal Kombat? Uno, dos, tres, Ultimate, cuatro, Gold, Mythologies. Todas las versiones, todos los trucos. Más secciones querés. Tenés los actores de Mortal Kombat en las películas, las biografías. Las biografías, perdón. Puedes chatear. Tenés cómics. Tenés cursores. Tenés los escenarios completos. ¡Quieto allí! Vamos a parar la música. ¡Quieto! Y vamos a ir a los escenarios completos. Esto es Tapiola. Mira, si vos sos bastante avesado en el tema y te estás armando un jueguito, siempre que no lo utilices para la venta, por supuesto, ahí tenés los escenarios Originals de Mortal Kombat. En algunas de sus versiones, los pibes luchaban ahí, con ese fondo. Eso está bárbaro, ¿eh? Te interesa alguno, no tenés más que bajártelo. Vuelvo a la página principal. Este está bueno, ¿eh? Y hago un clic acá, donde dice GIFs Animados. ¿Cuál querés? ¿The Gold? Vamos con la versión de oro. ¿Querés un GIFs Animado? A ver cuál me propone. Ahí tenés un par. Este está lindo, ¿eh? Mirá, en 3D, cómo se va armando. Está bueno, ¿eh? Este me gusta. El que tiene un lobito en Mortal Kombat. Y allí, un par de GIFs Animados. Vuelvo hacia atrás. Sigo de la barra de opciones. Humor, íconos, la historia. Si querés saber algo acerca de la historia, clic allí. Las películas. Vamos con las películas. La número 1, la película. Y número 2, la aniquilación. O Anni-Lation. Los actores, los créditos, los datos, la historia, las fotos. Todo acerca de las películas y la banda de sonido también. Todo acerca de Mortal Kombat. La página de nuestro amigo, Víctor. El amigo de Maye. La dirección, www.mktrucos.freeservers.com Una vez más. www.mktrucos.freeservers.com Una de tus opciones a nuestra dirección de email es como hizo Maye. Recomendarnos la página de un amigo. Si vos no tenés página o pedirnos una página que tenga que ver con tal o cual tema. Si no lo sabemos, como siempre decimos, lo investigamos. Nivelex.com.ar Nuestra dirección de email para que vos te comuniques. Hoy vimos una página que tiene que ver con Mortal Kombat.